¡Aleluya! 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 El Señor está ahí con ustedes. El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gracias. El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Palabra del Señor Jesucristo según San Juan. Palabra del Señor Jesucristo según San Juan. Moral de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Con El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Amén. El Espíritu Santo es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Aquí está el paráclito prometido por Jesús. El Espíritu de Dios es el don que Cristo y el Padre derraman sobre los creyentes. Celebramos la celebridad de Pentecostés. Esperamos 50 días gozosos, pascuales, para llegar a este momento de Pentecostés. Todavía nos sorprende que los discípulos pasen de estar encerrados por la temor y el miedo. Nos faltan las dudas, pero pasan a un estado de insultante alegría y reconocer a Jesús resucitado cuando de sus labios escuchan por dos veces la paz esté con ustedes. Qué bien que suena la paz en los labios de Jesús. Paz que viene de arriba, no del corazón de los hombres, sino del corazón divino. Es la paz que le da Jesús junto al testimonio de su pasión, porque le muestra las heridas. Las heridas de sus manos, de sus juzgados, de sus pies, de su cabeza. Las heridas de la pasión que permiten en su cuerpo glorificar. Su sola presencia es suficiente para que sus discípulos crean y pasen del temor a la alegría. Sus palabras siempre dan confianza. Ahora Jesús envía a sus discípulos a la misión y sopla sobre ellos el soplo de Dios. Esto tiene resonancias bíblicas. Nos recuerda al soplo creador con el que Dios mi Padre comunicaba el espíritu de vida en el hombre. Recuerda esa página hermosa de Génesis. Todos estamos comprometidos en ella. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con la arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida, un ruado. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora Jesús sopla, sopla quien hace nuevas todas las cosas, como dice el libro del Apocalipsis. Y desde los humildes comienzos acompaña a la Iglesia apóstolica derramando el tomo de sus santos espíritus de amor y de consuelo. Cuando rezamos en la secuencia reciente, decíamos, Ven, Padre de los pobres, ven a darnos el tomo, por un nuevo soplo divino que renueve en vosotros lo que ya se nos ha dado plenamente en el contigo y en la confirmación. Su sagrado autor es de sabiduría y entendimiento, consejo y fortaleza, ciencia y edad y el don de su santo temor. Ahora la Iglesia espera que sus hijos, nosotros, pongamos en común los frutos que causan la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amor, alegría y paz, magnanimidad, gestos de grandeza, afabilidad para tratar bien a nosotros, bondad para que el Señor reconozca también en nuestras buenas obras humanas y confianza, mansedumbre en el trato y temperanza. Así lo dice San Pablo en la Carta de los Gáritas. La solemnidad de Pentecostés, celebrada alegremente en nuestras comunidades, nos recuerda la misión del Espíritu Santo, quien lleva a su plenitud el ministerio pascual. Hoy alcanza su plenitud la pasión, la muerte, la resurrección y ascensión al cielo, misterios que nos dieron tanta alegría. Ahora Jesús, a la derecha del Padre, nuestro Señor, sopla nuevamente sobre nosotros, y como un fruto maduro del agua de la cruz, hoy se derrama sobre la vida de María y los apóstoles, y derrama el Espíritu Santo, el don, que también se llama don, como lo llamaban los padres, porque a todos los ha sido dado. Es el mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la comprensión de una sola fe. El Espíritu Santo, don, es el protagonista y lo sustituido en el sínodo arquidiocesano que hoy comenzamos y que hoy convoco a todos los bautizados de la arquidioces y de la Santísima Trinidad de Buenos Aires. A él nos recomendamos confiarnos porque lo reconocemos como el mejor amigo y compañero en el camino que emprendemos todos los bautizados de esta Iglesia que peregrina en Buenos Aires. lo necesitamos como el agua y el aire. Es impensable que no podamos juntar con él porque está presente en cada uno de nosotros a la vez que nos deja juntar todo él en todas partes. Por él, los corazones son elevados hacia lo alto, los déjes son llevados de la mano, los que ya van progresando llegan a la perfección, iluminando a los que están limpios de toda mancha, los hace espirituales por la comunión con él. El Espíritu Santo es el Señor del Sino de Arquidiocesano. Lo invocamos con piedad de discípulos porque así sabemos que el don de Cristo se pone por entero a nuestra disposición y no quedaremos deprotados porque sus promesas se cumplen siempre. Cuanto más y nuestro único y apasionado deseo es servir a su Iglesia de Buenos Aires y en esta la Iglesia Universal. Él estará con nosotros hasta que se manifiesten un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia, como dice San Pedro. Tendremos que abrir nuestro léxico porque no estamos acostumbrados a la palabra Sino. La palabra Sino significa hacer juntos el camino. Hacer juntos el camino. Si ustedes guardan en la memoria estas palabritas ya saben lo que somos Sino. ¿De qué camino se trata? Pues no es otro que la misma persona de Cristo que ha dicho yo soy el camino. La verdad y la... Y la... Y el... ¿Están despiertos? Sí. Lo cual tiene una explicación muy verdadera ya que por medio de él tenemos acceso al Padre. Es el único camino que nos lleva al Padre, que nos lleva al Cielo. Sobre este camino queremos insistir. El sínodo significa hacer juntos el camino que nos marcó Jesús. Él es el camino. Si buscas pues por dónde has de ir, acoge en ti a Cristo, porque Él es el camino. Este es el camino. Caminas por Él. Dice Santo Tomás de Aquino. Especialmente lo digo porque hoy me acompaña, especialmente, los padres de Farta. Este día, iría a conocer una carta doctoral, larga. Solamente leí una media página. El sínodo de Buenos Aires tiene sumarse a un sueño. El que soñó fue el Papa Francisco. Esta es su arquidiócesis. Y desde Roma, ahora el Papa Universal, dijo que sueño con una opción visionera capaz de transformar con todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la realización del mundo actual. Queremos poner nuestro sínodo en este sueño del Papa. El sínodo es una nueva etapa de la evangelización. Y pedimos la asistencia del Espíritu Santo para que nos renueve la misión. Yo estoy convencido que una iglesia sinodal está mejor preparada para la misión. Los tiempos serán árduos. El sínodo durará tres años a partir de este momento. Y terminará en el 2020, cuando la arquidiócesis de Buenos Aires, que se reconoce con un mismo origen en aquel orispado de Buenos Aires de 1620, cumpliremos 400 años de vida. En un mismo espíritu, con la finalidad de mirar a la arquidiócesis de Buenos Aires con la mirada compasiva de Cristo. Queremos hacer el camino sinodal. Por eso les pido, en este momento, que recemos mucho por el cielo. Es un camino que nos va a renovar a todos. Los sínodos en la iglesia han ido a muchos productos espirituales, pastorales y aún culturales en la iglesia. Y de los sínodos surgieron estupendos métodos de la organización en los dos mil años de la iglesia. Que el Señor conceda esta gracia con humildad. El sínodo de Buenos Aires no quiere ser un huracán, un tsunami. Quiere ser una suave iglesia, el arco aliento. Ayudémonos, entonces, a caminar juntos, a ser sinodales, a escuchar al hermano. Queremos escuchar a todos los bautizados. No solamente a los que vienen a la visa y a los que participan de la iglesia. Hay muchísimos más bautizados que no se acercan a los sacramentos, que por algún y otro motivo, quizá con causa justificada, han dejado de frecuentar los sacramentos. Queremos escucharlos y de vuelta invitarnos a la mesa del Señor. La Madre Iglesia siempre tiende la mesa los domingos y espera a sus hijos. El sínodo tiene que proponer una nueva invitación a todos los bautizados y a renovar nuestro Espíritu misionero. Que el Espíritu Santo en este día conceda sus dobles para poder lograr y recometer que así sea. Gracias por ver el video.